Buenas noches Mucho gusto eras una chica más Después de cinco minutos que eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se asaltaron y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entré mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noche desierta Entré mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver acá Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que no hay tiempo Quiero que seas dueña de mi corazón Entré mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noche desierta Entré mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entré mi vida, te abro la puerta Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entré mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noche desierta Entré mi vida, yo te lo ruego Te convencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entré mi vida, yo te abro la puerta Entré mi vida, yo te abro la puerta Gracias.